En los tiempos de hoy se hace duro el cantar Pero siempre hay canciones para entonar Solo escucho voces en el lugar Solo escucho penas que más dan Yo creo en la gente que ama lo natural Que respira el aire que le da la paz Ignorante tal vez para estos tiempos Pero puros sabios y muy espirituales A mí no me importa lo que el mundo me da Sino vivir y disfrutar de lo que el Señor me da Cuidar y respetar este bendito lugar Cuidar y respetar este bendito lugar Yo me encuentro feliz por mi pensar Pero quisiera que este mundo vuelva para atrás Que el hombre no toque nada y fluya la paz Que el hombre no toque nada y fluya la paz Yo le digo a los señores que manejan nuestro andar Que piensen que la vida es corta y traten de dejar Un buen legado a los niños que vendrán Un buen legado a los niños que vendrán Somos ricos en la paz Somos ricos en hambre Que pena me da Somos ricos en guerra Que pena me da Ojalá mis hijos vean la paz Ojalá mis hijos vivan la verdad ¡Gracias!